Bienvenidos a Viajeros. En el Valle Calchaquí, provincia de Tucumán, reposa el tranquilo caserío de las cañas. El mundo de la montaña donde continúa presente el espíritu milenario de los antepasados. Su ciudad aún resiste en pie, y es uno de los paisajes donde podemos encontrarnos con una magnífica representación de arte rupestre. Estamos sobre la ruta 307, hemos dejado atrás a Maicha del Valle, bajando hacia el lecho del Valle Calchaquí. Vamos a llegarnos hasta Quilmes, que también es un punto en el que nos podemos encontrar representantes de familias que están sumados al turismo rural, a la cadena de turismo rural. Es decir, gente que de una u otra manera ofrece diferentes servicios para el turista. Eso puede ser una caminata, compartir un mate cocido, unos mates, un almuerzo campestre, visitar los talleres donde se producen las artesanías, por ejemplo. Es decir, conocer a gente que vive en los paisajes y que le dan humanidad a cada lugar, con una identidad única y particular. Mañana fresca, pero una vez que levante el sol se va a poner bastante cálido. Lugares para disfrutar en Tucumán, donde todo nos queda muy cerca. Estamos en el Valle Calchaquí, muy cerca del sitio ceremonial de Quilmes. Apenas desde la entrada, donde está la boletería de entrada de acceso al sitio de Quilmes, hacia el norte, diríamos hacia mano derecha, se abre una huella, un camino que nos lleva hacia las cañas. Allí nos espera Darío, un lugareño de ahí, que también está trabajando y tratando de alimentar esta red de turismo rural comunitario. Un sitio que hasta aquí no hemos visitado a nosotros, el de las cañas. Así que tengo mucha curiosidad, mucha ansiedad. El camino es rústico, hay que hacerlo con mucha paciencia, con mucho cuidado, pero el paisaje que nos envuelve, las vistas que tenemos desde aquí, son muy estimulantes para visitar estos diferentes rincones que componen el paisaje y la identidad del Valle Calchaquí. Maradita técnica, como se dice, es maravilloso este lugar. Estamos entre Quilmes, el sitio de Quilmes, siguiendo la huella que nos lleva hasta las cañas. Otro de los poblados que se asientan en esas quebraditas que se generan a los pies de la sierra de los Quilmes, es decir, desde el río Santa María hacia el oeste, en el Valle Calchaquí. La panorámica que tengo de aquí, del río Santa María y el Valle Calchaquí, es increíble. En el Valle Calchaquí, cuatro kilómetros al norte del sitio de Quilmes, a los pies de las sierras del Cajón o Quilmes, se ubica el pueblito de las cañas. El nombre del lugar se debe a las muchas cañadas, según me explicó Darío Mamaní, delegado de base de este pueblo. Apenas llegamos, iniciamos la caminata hacia las antiguas estructuras de lo que fue una ciudad importante. Bueno, mi nombre es Darío, soy delegado de base de acá de la comunidad de las cañas, y bueno, el lugar que ustedes están visitando sería el sitio arqueológico más bien bueno de las cañas, ¿no? Y bueno, y esto es lo que serían las partes, digamos, de las viviendas, las casas, lo que vamos a ir, digamos, conociendo, visitando un poquito. Y a un kilómetro de distancia se encuentran las pinturas rupestres, que son totalmente originales y se mantienen en buen estado. Totalmente originales. Ustedes, como van a ver, hay partes paredes que están un poco caídas, digamos, pero está un poco enterrado. Esto se debe por el paso de los años, por las aguas de las lluvias, los vientos, es como que esto se ha ido cubriendo lo que serían las paredes de las mismas viviendas. Claro, este es un asentamiento que hubiera sido más bien un desprendimiento de los Quilmes, que data más o menos de los años 800 después de Cristo. Y obviamente que habrían pertenecido a la cultura diaguitas, es decir, que son diaguitas. Y habría estado habitada hasta los años 1665 más o menos. Que después está el pueblo, bueno, como el pueblo de los Quilmes, que fueron tomados como prisioneros por los españoles y han sido sacados de su tierra. En ese mismo momento también habrá quedado deshabitado este sitio. Claro, por supuesto, porque acá estamos muy cerca, estamos apenas 4 kilómetros de lo que sería de las ruinas de Quilmes. Acá se puede apreciar un poco mejor de las construcciones, que serían, por ejemplo, este que es una construcción en forma circular, que habrían sido más bien como los silos. Donde ellos habrían almacenado los granos. Y acá se puede ver una construcción más amplia, bastante grande, que habrían sido más bien viviendas. Donde no tan solo vivían las familias, sino más bien vivían varias familias. Se habla de viviendas comunitarias. Pero hay construcciones mucho más grandes que esta también. Se estima que más o menos podrían haber habitado, porque no es tan solo esto. La ciudad continúa, digamos, lo que es asentamiento, vivienda. Desde acá, 4 kilómetros más hacia la montaña, ¿no? Y estimamos más o menos 3.000 habitantes. Sí, un asentamiento bastante importante, ¿no? Bueno, acá se puede ver un poquito mejor lo que serían las partes de las paredes de las casas. Como se puede ver, esto no tiene ningún tipo de argamasa, no tiene ningún pegamento. Tan solo es un tipo de encastre, es decir, piedras que van apoyadas una arriba de la otra y un rellenado con piedra y tierra en el medio. Las paredes las hacían bastante anchas. ¿Y por qué las hacían tan anchas? Era para protegerse de los vientos, del frío, que acá es bastante complicado también el clima. ¿Esto también podría ser vivienda comunitaria? Sí, podría haber sido una vivienda comunitaria, podría haber sido un taller, porque se ve que es bastante grande, bastante amplio, que ellos sabían tener los talleres que eran más bien comunitarios, donde hacían la vestimenta, donde fabricaban las armas. Y como este lugar está totalmente original, entonces decir que todavía no se sabe muy bien qué función habría cumplida. Pero sí nos llevamos de los quilmes, que ellos construcciones grandes servían como viviendas, también algunas servían como talleres. Acá se encuentra uno de los morteros, que no es el único, porque hay bastante en el lugar y que habría sido una herramienta muy fundamental en aquellos tiempos. Lo que ellos utilizaban para hacer la harina del maíz, la harina de la quinoa o la harina de la algarroba, que era también un fruto del algarrobo que obviamente lo alimentaba bastante a ellos. Y es un mortero bastante grande, ¿no? Se ve como un pulido, quizá podría haber sido natural, digamos, los grandes, pero después, bueno, obviamente el pulido que ellos hicieron en el medio, que eso es lo que muchos todavía se preguntan, cómo hacían, digamos, ese pulido. Quizá lo habrían hecho con un tipo de roca volcánica llamada obsidiana, que es una roca bastante dura y a la vez muy filosa. Un recorrido por el sitio de Las Cañas, en el pueblo de Las Cañas, cuatro kilómetros al norte de Quilmes, una entrada hacia el coronel de los Quilmes, con una vista panorámica del valle que domina una importante porción. Se ve el infiernillo, que es un paso importante que une los dos valles, un cambio de mundo de un valle al otro, atrás de Sabra, o el paso del Ara, atrás también un poco más al norte. Es impresionante el estado de conservación de este sitio, la magnitud del lugar, y que no ha sido intervenido, es decir, nos encontramos con el espacio como se veía cuando fue abandonado, habitado por última vez, obviamente con el paso del tiempo que deja su huella. Una caminata bajo el sol calchaquí en la localidad de Las Cañas nos lleva a través de una de las antiguas ciudades de la nación de Aguita. Sistemas viales, canales de riego, tierras de cultivos en andenes y viviendas, nutrían y daban vida a esta y otras tantas ciudades en el valle, que a su vez se conectaban fluidamente con otras regiones, hasta 1666. Un poco más al sur, en el cruce de un río, sobresalen unas imponentes peñas, donde se preservan obras de arte rupestre. Venimos ganando altura, bajando, subiendo, por el hecho de un río, un arroyo, y avanzando hacia el sur. Ya estamos prácticamente a los pies de donde se encuentran algunas piezas, obras de arte rupestre, que obviamente se atesoran en este lugar. La visita siempre debe hacerse con un guía nativo, con un guía. Estos son sitios arqueológicos, es como si se tratase de un museo a cielo abierto, que no es un lugar donde uno entra como perro por su casa y se pone a recorrer, y toca lo que quiere o se lleva algún recuerdo. Son lugares que en primer lugar son sagrados, porque acá han vivido generaciones y generaciones de personas con que formaron pueblos, que son los antepasados de muchos de los actuales habitantes de este mismo paisaje y de todo el Valle Calchaquí. Entonces, no se trata solamente de una postal paisajística, sino de un sitio sagrado, un sitio arqueológico, que tenemos que proteger entre todos. Es decir, no tocar nada, no caminar por las pircas, no llevarse nada. Lo que se encuentra no se toca, se puede solamente mirar, porque estos lugares todavía no han sido profundamente intervenidos por arqueólogos. Si llegamos a tocar algo, a cambiarlo de lugar, estamos desapareciendo información fundamental para poder entender mejor a nuestros antepasados, a cómo vivían los pueblos originarios de estos paisajes, como en este caso, aquí en Las Cañas. Acá hay como una especie de cueva natural. Vamos trepando por el lecho de un río, hacia donde se encuentra el alto rupestre. Pero llama la atención ya esta cueva, que me imagino que según la hora del día debe producir diferentes sensaciones. Bueno, acá se puede ver lo que serían algunas pinturas rupestres, que son totalmente originales, que se han encontrado justamente en este lugar. Lo que no sabemos bien es de qué año datan más o menos estas pinturas, porque no se hizo ningún estudio. Y sí se puede ver, digamos, las simbologías que se encuentran. Si empezamos por este lado, por ejemplo, acá se pueden ver, por ejemplo, la simbología de dos pumas, de algunos animales camélidos. Este habría sido la simbología de una serpiente, otro animal es camélido. Acá se puede ver lo que habría sido la simbología de un suri, que es una ave, digamos, que todavía sigue habiendo en esta zona. Y si vamos un poquito más adelante, también se ven otros animales camélidos, que habrían sido llamas. Y si uno ve un poquito hacia arriba, puede ver unos tipos de dibujos, que habrían sido de algunos cazadores o de hombres que van caminando. Un tesoro de valor incalculable, el que se encuentra aquí debajo de esta huaca, de esta inmensa roca, en el lecho de este río, en las cañas. Arte rupestre que puede llevar cientos, quizás miles de años en este lugar, y que se ha conservado, se ha preservado, a pesar del paso del tiempo, con representaciones de fauna del lugar, animales o siluetas, que podrían ser un puma, suri, llamas y cazadores o siluetas de personas. Conmovedor realmente, no solo porque llegar hasta este lugar ya te conecta con el paisaje, con la energía de esta parte del Valle de Calchaquí, sino porque, además de disfrutar el sendero hasta acá, nos encontramos con estas piezas arqueológicas que son verdaderos tesoros. Si en alguna ocasión tienen la suerte de encontrarse en situación de estar frente a arte rupestre, ni siquiera pasen el dedo para sentir cómo era la pintura y demás, porque se va degradando. Hay que preservar, hay que cuidar, y no hay que ponerle la mano encima, básicamente. Con el tiempo vamos aprendiendo, y esa es la única forma en la que en realidad vamos a poder preservar este patrimonio. E insisto, siempre la visita a estos lugares tiene que ser con un guía, con un guía del lugar. Una porque se pueden perder y pasar un mal momento, y otra porque el mismo guía es el que, además de llevarlos por la buena senda, les va a contar la historia, los va a meter en la cultura, en la identidad del lugar, y a su vez va a encargarse de que se mantenga preservado el paisaje y todos los tesoros que se puedan encontrar en él, los tesoros arqueológicos me refiero. Maravilloso. Algunos estudios que se realizaron sugieren que este sitio, con arte rupestre, estaría dentro del periodo tardío, entre el 900 y el 1400 de nuestra era. Un momento en que la actividad pastoril se volvía más importante, a la par de los espacios de cultivo y conglomerados de viviendas, con una organización que daría origen a las ciudades. Paisajes que han sido habitados durante largos periodos y que guardan los vestigios de sus diferentes momentos históricos. Estamos volviendo desde la zona del arte rupestre, aquí en Las Cañas, una caminata de 20 minutos, media hora más o menos. No es muy complicada. Algunos cruces de causas de ríos nada más y caminar por este pedregullo. Pero es una hermosa caminata que se puede hacer tranquilamente en una mañana, menos de una mañana, media mañana, pero para aprovechar lo más que se pueda. Está pegando fuerte el sol y nunca deja de impresionar la inmensidad de nuestras montañas en esta parte del valle. El pueblo de Las Cañas custodia su legado ancestral, un paisaje que nos conecta con el mundo andino, el mundo de la montaña y antiguas tradiciones y conocimientos que hacen a su propia identidad. Bueno, acá hay un tipo de arcilla que es muy importante para hacer, digamos, vasijas. Que es la vasija que resiste a alta temperatura. Que es un tipo de arcilla que está entreverado con algo de arena. Que eso, digamos, antes nuestros abuelos sabrían utilizar bastante lo que hacían las vasijas para hacer la mazamorra, para hacer el ocro. De la vida en el campo, la gente de la ciudad siempre tendremos curiosidades por descubrir y aprender. Perros cabreros. Si no conocieron o escucharon hablar de estos increíbles animales, puede que con suerte se encuentren con alguno en una caminata por Las Cañas. Bueno, acá en la zona, digamos, la gente actualmente vive, digamos, de la crianza, digamos, de cabrito. Y la gente suele criar, digamos, perros cabreros, que es una forma también de que pueda proteger, digamos, lo que es la cabra del puma, de león, es decir, del zorro, del gato montés, digamos, de los chivitos. Y la gente, digamos, lo cría de esta manera. Lo suele, digamos, criar de muy pequeños, haciendo tomar la leche, digamos, de las cabras. Entonces, a medida que va creciendo, la quiera la cabra como su madre. Y así, bueno, la protege siempre. De esto se trata el turismo rural comunitario. Vivenciar cosas sencillas, cotidianas, del mundo del campo o la montaña. Las Cañas es un tesoro paisajístico, arqueológico y cultural y algunas familias de aquí se están organizando para desarrollar el turismo rural como una forma sustentable de ayudar a su economía al tiempo que resguardan, protegen y mantienen el patrimonio que yace en estas cañadas. Estamos en Las Cañas, que esta es la casa de mis padres. Bueno, Las Cañas se encuentra, estamos a 10 kilómetros que es de la ruta 40. Bueno, esto sería más bien Tucumán. Y bueno, es más bien para invitarle, digamos, a la gente, al turista a conocer este lugar que estábamos justamente empezando lo que es a trabajar con el turismo rural comunitario. Si llegan a venir, digamos, a este lugar, hacerles conocer lo que es el sitio arqueológico, las pinturas rupestres, las cascadas que tenemos acá que son bastante buenas, muy interesantes porque vienen de aguas de vertientes que bajan directamente, digamos, de la montaña. es algo, digamos, nuevo que estamos comenzando. Somos jóvenes, digamos, y queremos esto más bien para que los jóvenes de acá, de nuestras comunidades, se puedan quedar, digamos, y no se tengan que ir, digamos, a otros lugares. Así que los invitamos para que vengan a conocer nuestra comunidad, digamos, y acá les esperamos con los brazos abiertos. Bueno, soy Mamaní Manuel, de aquí Comunero de Las Cañas. Bueno, nosotros estábamos emprendiendo para hacer turismo rural comunitario. Tenemos varias partes para dar a conocer a los turistas que nos vengan a visitar. Tenemos pinturas rupestres, lugares de, digamos, terrazas de cultivo, tenemos aguas termales, cascadas, y bueno, la producción de frutas que tenemos aquí, la elaboración de dulces, y la crianza de ganado, que serían cabra, para la elaboración de queso, quesillo, y bueno, invitarlo a todos y que se contacten con nosotros para poder, así, brindarle un buen servicio de guiado y de recorrido, digamos. Para venir, siempre tienen que hacer contacto. Si no es conmigo, bueno, están mis sobrinos y hay otros comuneros más que viven justamente en el lugar, pero siempre hay gente, digamos, acá en el pueblo, digamos, de Las Cañas. Y estoy siempre, digamos, acá. Quieren de experiencia, la verdad, a cuatro kilómetros de la ciudad, templo ceremonial de Quilmes, se encuentra este poblado, un caserío, que se llama Las Cañas, a los pies de la Sierra de los Quilmes, con una vista panorámica del Valle Calchaquí, fantástica realmente. Una experiencia maravillosa porque nos mete bien adentro en los cerros y nos permite encontrarnos con un pequeño caserío, casitas de familias que generación tras generación han habitado estos paisajes y que mantienen viva su cultura, su identidad y que ahora buscan insertarse de alguna manera en el mundo con una salida que es muy saludable como el turismo rural comunitario. Ofrecer a la gente la posibilidad de ponerse en contacto no solo con el paisaje, la arqueología, la historia antigua, sino con la identidad que sigue viva a través de las costumbres cotidianas. Compartir un mate, un mate cocido, sentarse en una galería, conversar con los lugariños, aprender cómo es el día a día, la vida en estos paisajes. Muy buena experiencia, las cañas en el Valle Calchaquí, en la provincia de Tucumán, donde todo nos queda muy cerca. La provincia de Tucumán, La provincia de Tucumán.